No molestes al zombi congelado, hijo. ¡Cachorros! ¡Cachorros! Ciertamente, bebé, cachorros congelados. ¿Esto es Canadá? Nueva América debe estar como dos días. Siempre y cuando no nos encontremos con los Z. ¿Qué dices, jefa? Recuerda que ella misma dijo que no era la jefa. ¡Cierra la boca, Murphy! ¿Lo haremos? Sí, así es. Fría tierra de paz.